Manuel García Albarral, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, presidente, no están en el mejor momento, ¿no?, allí por la costa. Pues, efectivamente, no estamos pasando por un buen momento deportivamente hablando. Han sido tres partidos después en la segunda vuelta ya, y han sido tres derrotas, dos en casa y una fuera. Bueno, esta es la realidad, y la realidad y los números, pues, no mienten. Todo es debatible menos lo que se puede medir y contar. Eso no admite debate. Y esa es la realidad que tenemos. Como hubo tres partidos en la segunda vuelta y han sido tres derrotas, dolorosas, tres derrotas dolorosas. Y quizá la más sangrante, la última, ante un rival directo y en casa con el Málaga City, ¿no? Pues, sí, es cierto. Y es cierto y no entiendo, porque yo creo que hay un equipo bien para estar normal en esta liga, para mantenerte, que era el objetivo. Porque es inexplicable que este equipo haya ganado en campos tan difíciles como el Miguel Morante, de Guatartán, como el campo del Perpuno, como el campo de la Nera Vermilha, que está haciendo una gran temporada, como el campo del Ciclo. Y llevemos una vuelta entera y tres partidos de la segunda. En este caso, dos partidos en casa de la segunda vuelta y una vuelta entera, todos los partidos que han dado en casa, y que no hayamos obtenido una victoria. Es digno de una reflexión seria y concienzuda. Porque ya digo que creo que hay un equipo estable, un equipo que ha ganado en campos difíciles. Y, sin embargo, yo creo que ha histórico la temporada que estamos haciendo en casa, porque no creo que, digamos, los recuerdos que yo tengo que ningún motril, ni los motril que ahora ya, desgraciadamente, no están vivos, abstintos motril, ni al club de fútbol motril en estos diez años, haya tenido una vuelta sin poder ganar un partido en casa. Y una segunda vuelta con dos partidos que también se han perdido en casa. En este caso, con un rival directo, como es el Málaga City. Yo no recuerdo, bueno, ni en el motril, ni en otro equipo, que en toda una vuelta no se ha ganado como local. No, no. Vamos, el motril, desde hace, vamos, que yo recuerdo, desde hace cuarenta años, o más de cuarenta años que yo de aquí, ningún motril ha cosechado eso. Y, sin embargo, ya le digo que el equipo ha ganado en otro campo súper difícil y aquí no ha ganado. Pero es que si ha ahondado un poquito más, si ha ahondado un poquito más, y esto ya lo digo como si fuera un asfixionado normal, es que en el Escribano Castilla no he visto un gol, por ejemplo, de estrategia, en toda la primera vuelta, ni en la segunda. Y bueno, pero esa es la realidad, que es, los puntos son los que tenemos y con eso tenemos que apechugar y tirar adelante. Lógicamente, el Deportivo pues trabaja y intenta mejorar en todos los aspectos, todo lo que puede, pero esa es la realidad, es la realidad que hay. Hombre, lo cierto, presidente, es que también ha habido muchos partidos que el motril no ha podido jugar en el Escribano Castilla por el mal estado del césped, ni siquiera ha podido entrenar durante la semana. En la historia, señor Palma, de los diez últimos años, este es el undécimo de vida del Club de Fútbol Múltiplo. Hace dos años he tenido la oportunidad de revisar los vídeos y creo que le he enviado un vídeo hace dos años, el entrado que tenemos hace dos años hizo unas declaraciones durísimas, durísimas, vamos, yo creo que poca habrá ese calado, de la historia del Club de Fútbol Múltiplo en cuanto a instalación allá. El campo este es un campo que está muy bien durante seis meses, pero que tiene cuatro meses, lo que tiene es que estar peregrinando, peregrinando. El año pasado en Castel de Cierro, en Velas de Nauruaria, en Carchul, todos los años tiene que estar peregrinando durante cuatro meses y asumiendo unos costes que nos cuesta mucho trabajo sacar en la calle para poder entrenar en otro campo. El último partido que jugamos en el estadio, que bueno, Castilla antes de reinaugurarlo ahora, fue contra el Vuelto de los Pajas, creo. El campo era un pasaparo, empacamos así. Ahora el campo está hecho una alfombra. Ahora, llevamos dos partidos, no le podemos culpar al campo de nada, porque el campo está hecho una alfombra. Pero la verdad es que la historia del Múltiplo es la misma de hace diez años. Otros veces me decían, el entrenador se ha quejado de lo que estábamos pasando en esto. Es la historia de hace diez años. Bueno, y ya le digo, hace dos años, unas declaraciones durísimas que ahí están para que las quieras ver. Pero la diferencia es que hace dos años, hace el año pasado, hace desde la primera temporada que estamos en tercera, el equipo, con esas legislaciones, con esos bailanes, con ese tener que tener un día en un campo y otro, ganar el equipo hacía grandísimas temporadas y este año, pues, estamos como estamos. Y no hay otro. Sí, yo recuerdo esas declaraciones de José Manuel García hablando del pésimo estado del terreno de juego. Y es cierto que se repite un año tras año. Pero también es cierto, presidente, que este año la política que ha ejercido el Club de Fútbol Motril, con Viti como director deportivo a la cabeza, ha diferido mucho a la de años pasados. Se ha apostado por gente de fuera, un entrenador de fuera, y por ahora todavía no ha dado respuesta. Bueno, es un proyecto, evidentemente, nuevo, que se comenzó trayendo a jugadores de fuera. Bueno, también hay jugadores que estaban en el año pasado y hace dos años en equipo. Hay un grupo de jugadores que ha estado ya, y que está ahí, que conoce la casa, y que sabe lo que ha pasado el año pasado. Es verdad que es una plantilla nueva, pero hemos tenido, yo creo, ya tiempo, desde mi punto de vista, que puede diferir de cualquiera, pero hemos tenido tiempo de, en una vuelta y en tres partidos de la segunda vuelta, cimentar un poco el equipo, sobre todo en esta segunda vuelta, que el campo está hecho una alfombra. No podemos echarle ahora la culpa al campo. Que hasta ahora mismo es inexplicable que ganes en campos difíciles, y yo creo que hay un equipo aceptable para estar sin pasar a puro en esta categoría, y que no se ha hecho. Pues esa es la realidad. Que ahora mismo, como usted bien dice, esto no ha dado resultado. Tal cual. ¿Y qué van a hacer? Porque para que se cierre el mercado de invierno quedan unos días, ¿eh? Pues la dirección deportiva, el cuerpo técnico, supongo que estarán trabajando en intentar reforzar con nuestras posibilidades económicas, que ya las conocen tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, lo que es. Desde el día 18 de diciembre, que terminó el 17 de diciembre, que jugamos a Guatapal, se abrió y se dio este dinero para poder potenciar el equipo antes de que incluso empezara la segunda vuelta. Es verdad que es difícil que en un mercado invernal trae ciertos jugadores, pero bueno, ahí está. Hay jugadores que pueden ser de fuera y hay jugadores dentro de la zona que hay que verlo y que hay que estudiarlo, y si se puede, hace la semana pasada, creo, que firmó a un jugador de la Imería, lateral izquierdo, Junior, que ya está a disposición del cuerpo técnico y tiene ya su licencia y su motorión. Bien, vamos a ver desde aquí hasta que termine el día 31 si se puede de alguna manera traer dos o tres jugadores más para reforzar el equipo. ¿En algún momento han pensado en el relevo en el banquillo? Bueno, la directiva no ha hecho todavía ninguna incursión en ese tema a día de hoy, pero sé y tengo conocimiento porque la dirección deportiva lógicamente estará trabajando en todos los aspectos, tanto la jugadora, el técnico, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo no. ¿En lo económico cómo está? ¿Están al día los futbolistas, presidente? En lo económico, el club a 30 de diciembre está al día, se deben un par de semanas de gasolina del coche de grabada, pero en nóminas se está al día, al día. En seguridad social se está al día, en hacienda se está al día. Lógicamente hay una deuda que no, vamos, autobuses de otra temporada, de la maldita temporada de la pandemia, pero vamos, es lo único que tenemos que tenemos pero jugadores auténticos al día. Presidente, espero que la cosa cambie y que el Motril salga de esa zona complicada. Un abrazo. Un abrazo. Eso es lo que lo que esperamos todos, se lo agradezco se lo agradezco mucho su deseo y eso es el deseo que tenemos todos. Muchísimas gracias.